Este domingo por fin Calamocha cambia de rumbo. Es muy importante que participes en estas elecciones porque sólo tu voto dará fuerza a ese cambio. Más allá de ideologías y partidos, más allá de intereses personales, aquí hay un proyecto que se llama Calamocha y ahora más que nunca necesita tu apoyo. Porque nuestro proyecto es exclusivamente Calamocha, necesitamos ser cuanto más fuertes mejor. Necesitamos tu voto.